Hola, buenos días, tardes o noches, cual sea la hora en el que estén viendo este video, soy Lancelot del Caballero Errante Dark Black con el capítulo 4 de este fic nombrado ISEI el Ranger. Tigre. Nota me basaré en la temporada Furia Animal y será el Tiger Ranger. Bueno sin más preámbulos comencemos. Capítulo 4 el lobo maestro es secuestrado y el modo animal maestro. Nuestra historia comienza en la academia quo en donde ISEI estaba escapando de ciertas chicas a su vez que Rito estaba en la misma situación que su colega pero con alienígenas causando que los dos choquen al mismo tiempo que una peli negra muy voluptuosa los ve y regaña a las exparejas de sus colegas a su vez que ella le decía a sus compañeros que si tienen sus encargos escolares a lo que el tigre y el jaguar sacan unos papeles los cuales tenían muchas fórmulas y ecuaciones expresando que está hecho poco después se podía ver como los de XD y los Ranger entregaban sus tareas y trabajos a su vez que los profes expresan que la próxima semana se había al día de padres e hijos. Poco después se podía ver como los Ranger se empezaban a reír de saber que ello llamarían a sus maestros y a sus padres para que participen en dicho evento al mismo tiempo que esto sucedía se podía ver como en la pizzería de Arge y el maestro lobo era secuestrado por cierto personaje maligno el cual hace unos años le había hecho mucho daño al Ranger rojo al mismo tiempo que dicho ente malvado dejaba una nota. Al poco tiempo se podía ver como los de XD y los Ranger llegaban a la pizzería y observaban el desastre que había al mismo tiempo que se encuentran con la nota dejada por el ente maligno empezando a leer dicha nota la cual decía lo siguiente. Si quieren ver vivo al maestro lobo deben venir a la playa y decirles frente a mis nuevos fantasmas bestiales. Después de leer la nota los Rangers se empezaban a enfurecer hasta que comienzan a reflexionar de tal manera que se les ocurre que tienen que ir con sus maestros. Así retirándose a sus habitaciones preparando sus maletas para ir en busca de sus maestras. Ya al otro día se podía ver como los Rangers se iban hacia el templo de los Paisua en donde los estaban esperando Lilim Teo y Keisi. Ya en dicho lugar se podía como los tres Paisua le explicaba la situación a sus maestros los cuales les recomienda a sus discípulos que busquen a los maestros espirituales a su vez que éstos abrían un portal al mundo espiritual. Al mismo tiempo que las ex parejas de los Rangers veían como sus amados desaparecían en una columna de luz. Algo de tiempo después se podía ver como los tres Rangers caían en un bosque de cerezos el cual por alguna razón les causaba una sensación de paz. Este suceso causa que el nuevo Tigre, el nuevo Jaguar y la nueva Chita piensen que están en un lugar misterioso el cual deben explorar para hacer su prueba así empezando a caminar. Tiempo después podemos ver como los Rangers eran interceptados de una forma violenta por un anciano musculoso y barbudo un hombre de mediana edad una mujer de cabellera negra con un mechón rubio y de figura esbelta. Este suceso causa que los Rangers se defiendan a su vez que les cuestionaba a sus agresores su identidad a lo que los tres atacantes se identifica como el maestro Gori, el maestro Gaze y la maestra Win respectivamente. Esto sorprende a los Ranger los cuales rápidamente le explican la situación a los maestros país o a los cuales con una mirada desafiante les dicen a los Ranger que si quieren su apoyo tendrán que pasar cada uno una prueba. El primero en ofrecerse para la prueba fue Ise y el cual con una sonrisa expresa que el ir a primero esta expresión causa que los maestros sonrían al mismo tiempo que Ise y desaparecía en una columna de luz. Prueba de Ise y se podía ver a un Ise y entrando a una sala roja la cual parecía la habitación de un Lobotel en donde se podía ver a las DXD riéndose del castaño a su vez que empezaban a toquetear a Daichi a su vez que le decían a Ise y que este era patético al mismo tiempo que se reían de este a su vez que lo destrozaban al castaño mientras que les decían al ya mencionado que este era una basura la cual debe ser exterminada. Esto a su vez que empezaban a atacar al Ranger Tigre para después empezar a llorar en ese momento Ise y con una sonrisa expresa que no deben de llorar por sus decisiones ya que ellas son lo que son por esas decisiones que tomaron a su vez que se incorporan y las abraza. En ese momento se puede escuchar la voz del maestro Gory el cual expresa que este aprobó su prueba a su vez que Ise y es cubierto por una luz para después aparecer al lado de sus colegas los cuales le preguntan como le fue a lo que el castaño cuentista que él se siente libre y fuerte después de esta expresión del parte del tigre se podía ver como Cotonoha era cubierta por una luz en la cual la chita desaparecía para hacer su prueba. Prueba de Cotonoha. Podemos ver al Ranger Chita en su antiguo instituto en donde ella se encontraba caminando al lado de su ex novio Makoto el cual comenzaba a hablar de lo hermosa que era la pelinegra a lo que Cotonoha se sonroja mientras veía como una conocida llegaba con ellos a su vez que se escucha una voz femenina que le dice esta es tu prueba podrás pasarle estas palabras hacen sonreír a la pelinegra la cual expresa que lo hará por él así yendo con el pelinegro hacia la azotea en donde Makoto junto con Seca y la atacaban de manera letal a tal punto que la chita se empezaba a cuestionar su existencia y preguntarse si ella era una basura. Esta situación seguía a su vez que Makoto y Seca y empezaban a reírse de la Cotonoha mientras empezaban a besarse y desnudarse para después comenzar con el coito causando más dolor emocional la Cotonoha la cual empezaba a desear estar muerta hasta que unas imágenes cruzan su mente estas imágenes eran sus recuerdos con Ise y el cual le decía que nunca se rindiera. Estos recuerdos le dan a Cotonoha el deseo de vivir este suceso causó que la chita se levantara y les dijera adiós a esas personas del pasado al mismo tiempo que le expresaba a su difunto ex novio que ella lo había amado con todo. Después de que Cotonoha expresara su sentir se podía ver como la guerrera chita se empezaba a retirar al mismo tiempo que ésta era cubierta por una luz a su vez que desaparecía y recibía las felicitaciones por parte de la maestra Gwyn. Poco tiempo después se podía ver como Cotonoha era transportada al lado de sus colegas a su vez que el maestro Gase con una voz suave le preguntaba a Rito si éste estaba listo a lo que el Ranger Jaguar muy decidido expresa que él nació listo esta expresión sorprende al maestro Gase el cual le dice que está bien al mismo tiempo que el Ranger Jaguar es cubierto por una luz al mismo tiempo que se desvanece. Poco tiempo después se podía ver como el Ranger Jaguar aparecía en la preparatoria de Seinan en donde éste era rápidamente golpeado por Cotacawa a su vez que la Pelinegra le decía a Rito que debería dejar de hacer cosas indecentes a lo que el Pelinearanjea expresa su incertidumbre preguntando qué había hecho para que la Pelinegra se enojará a lo que la ya mencionada contesta que su pecado es existir esto es ignorado por Rito el cual ve que se le hacía tarde para su clase y empieza a correr llegando a su salón en donde solo estaba su ex harem las cuales saludan de manera muy fría a Rito el cual rápidamente se pone en pose de pelea expresando que si las jóvenes querían pelea éste se las dará causando un ambiente tenso el cual es cortado por Lala y Sayonji las cuales expresan que ellas no quieren pelea sino lo que quieren es que el Ranger azul muera. Esta revelación causa que el Pelinearanja se empiece a reír al mismo tiempo que éste decía que él sabía que era patético pero que tenía el deber de corresponder al valor y poder de sus colegas en especial de su amigo Issei. Estas palabras eran dichas con una mirada llena de determinación la cual demostraban su resolución. Esto es notado por las chicas las cuales intentan atacar a Rito pero éste se mueve de tal manera que las esquiva para después agradecerles por sus días felices con ellas. Al mismo tiempo que las deje que lo oyeran mortalmente esto causa que el Ranger se desangre de forma peligrosa dando como resultado que el Maestro Gas expresaba que Rito había pasado la prueba esto era dicho al mismo tiempo que el Jaguar desaparecía en una columna de luz. Varios minutos después se podía ver como los Rangers recibían a su colega Rito a su vez que los Maestro Gaseguín y Gori le dice a los Ranger que ahora los Rangers tiene el apoyo de sus espíritus animales esto alegra a los Rangers los cuales les agradecen a los Maestros a su vez que regresan al mundo físico varios minutos después se podía ver como los de XD y el Exarem de Rito recibían a los Rangers con mucha euforía a los Rangers al mismo tiempo que los Rangers expresan que es el momento a la vez que éstos se dirigen al lugar del encuentro con Daichi retirándose a dicho lugar. Pocos minutos después se podía ver como los Ranger los de XD y el Exarem de Rito llegaba al ligar del encuentro donde Sastin, Reynare, Nanami y Kari los cuales rodeaban a Arhei y a Daichi a su vez que el ya mencionado intentaba quitarle a Maestro Lobo su espíritu. Miertas son rodeados por uno, cero 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 minutos a los mil millones de Rincis así solo dejando a los cuatro generales bestiales lo cuales empiezan su batalla con los Rages la cual los ya mencionados iban perdiendo hasta que deciden invocar el modo Animal Maestro. Este suceso provoca que los Rincis se asusten al mismo tiempo que los ya mencionados liberaban su máximo poder igualando a los Rangers los cuales empiezan a pensar que los Rincis eran demasiado poderosos hasta que liberan un nuevo poder el cual ellos denominaba el modo Animal Maestro. Gracias a este nuevo modo los Ranger obtenían una considerable ventaja la cual era demostrada en cada choque de puños y patadas. En donde los Rangers arrasaban con sus oponentes esta batalla se desarrolló de tal forma que los Rincis se enfurezcan sacando un aura oscura la cual incrementaba su poder esta aura es reconocida por Daichi como el poder socado con este inmenso poder causa que los Ranger decidan llamar la arma garra cañón en la cual caigaban sus espíritus los Rincis al ver que el ataque de los Ranger los acabaría deciden unir su poder en un ataque único causando un choque de poder es tan masivo el cual genera una presión masiva en todo el mundo y a las distintas facciones las cuales sentían que el universo se acababan. Esta situación es dejada de lado por los líderes de las distintas facciones al saber que esa presión era generada por el ex-Equiryu Teiyodo Uisei y sus amigos los Power Rangers Furia Animal se sorprende pidiéndole a Sir Sext que logre unir al castaño a sus filas esto era expresado mientras el Satán de la ruina carmesí se lamentaba la decisión que tomó. El destrozo a los este suceso se daba al mismo tiempo que los Ranger superaban a los Rincis eran destrozados por los Ranger causando jubilo en los Ranger y en el Lobo Maestro el cual los felicita por su logro causando que los Rangers se sientan felices pero esta felicidad no les duraría ya que los tres Rincis aparecen de forma gigantescas los cuales se burlan de los Ranger los cuales se ríen de los Rincis a su vez que liberan a los espíritus de los Maestros Gori, Winnie y Gassel los cuales eran el espíritu del Gorila, el espíritu del Pingüino y el espíritu de la Gassel a los cuales atacan con furia a los Rincis al mismo tiempo que las DXD y el Exarem de Rito los cuales empezaba a centrirse como basuras al mismo tiempo que veían como los Sords Gorila, Pingüino y Gassel destrozaban a los Rincis hasta que los Rincis empezaban a ser una enorme esfera de energía la cual se dirigía hacia ellos esto causa que los tres espíritus se una formando al Megasor Maestro Furia el cual emanaba un poder superior al Megasor Furia Animal y con ese poder Rincis los cuales desaparecieron en una explosión a su vez que los Rincis se teletransportaron. Poco después se podía ver como Ross Rangers atacaban a Daichi es cual los estaba humillando de tal forma que se veía como los Ranger eran destrozados por el poder socado de Daichi el cual se burlaba de los Ranger de las DXD y del Exarem de Rito al mismo tiempo que lanzaba ráfagas de energía socado hacia ellos pero el Maestro Lobo libera su espíritu al mismo tiempo que los DXD y el Exarem de Rito se empiezan a preocupar por sus amados los cuales hacen acto de presencia junto con Kotono al mismo tiempo que invocan la garra cañón para atacar a Daichi. El ataque es efectuado con éxito al mismo tiempo que los Daichi exclamaba que ese no era el final para después recibir el ataque del garra cañón causando que éste se desvanezca en una explosión. Poco después se podía ver como los Rangers su maestro y sus acompañantes se retiraban hacia su hogar algunas horas después se podía ver como los Ranger y sus acompañantes llegaban a la pizzería en donde los padres del castaño lo esperaban para hablar con él. Este suceso deja sorprendió al tigre el cual empieza a llorar al mismo tiempo que le agradece a sus padres por quererlo. Esto es visto por los Ranger y los DXD los cuales se conmueven de la escena la cual es interrumpida por un chico musculoso de facciones gruesas el cual era reconocido por el Lobo Maestro como Dominicargan el anterior Rino Ranger. Esta revelación sorprende a los actuales Rangers los cuales le preguntan al Maestro Rino el porqué éste estaba en ese lugar a lo que el Rino Ceronte Maestro expresa que él está ahí para entrenar a su sucesor el cual resulta ser el ex-Equiryute y Ododuise y esta revelación sorprende a los presentes los cuales se alegran de saber que su amigo-novio era tan impresionante pero el castaño no se creía digno de portar al espíritu más poderoso de todos pero Kotonoha nota que Issei no estaba muy seguro de eso y le dice a éste que lo apoyara en su decisión. Estas palabras por parte de la chita motivan a Issei el cual toma la decisión de ser entrenado por el Maestro Rino para dominar el poder del Rino Ceronte. A fin del capítulo 4. Espero que les haya gustado el capítulo 3 esta teoría y si les gustó me gustaría que le den like al vídeo y si son nuevos y les gusta mi trabajo me gustaría que se suscriban a mi canal aparte de pedirles que si quieren apoyarme económicamente les sugiero que vayan a mi patreón ya que cada dos meses aligere a un patreón al azar para que éste me diga qué vídeo subir. Aparte mando saludos a Geralt Martínez Kim el puto amo Nathan Flores Hernández José Humberto Esperanza Urrea Alexander Javier Santa María Prado Kaneki Dragunel Vegetta Dios Dragón Seren Kun López Palomas Vegetta Loboman 0625 de Gurra Los cuales pidieron su saludo en el comentario fijo que dejo en cada vídeo y si alguien quiere un saludo les pido que lo pidan en el comentario fijo de cada vídeo para que los mencione en los siguientes. Sin más por el momento se despide su amigo Lancelot el caballero errante Dark Black by levante